Una primera cuestión que quisiera decirles, más que saludo, es expresar la valoración, el aprecio que crecientemente venimos teniendo en el Partido sobre el Trabajo de la Mujer, sobre los derechos de la mujer y lógicamente de la necesaria lucha que hay que realizar contra toda forma de violencia que todavía existe en el país con relación a la mujer. En segundo lugar, hay que entender a mi juicio este tema como un problema cultural. No es un asunto que se va a resolver fácilmente. Es una cuestión que tiene acumulados siglos. Tenemos una manera de pensar, de valorar la relación entre hombre y la mujer que requiere ser examinada en profundidad y que requiere generar una conciencia en las generaciones nuevas. Para cambiar las cosas hay que empezar por la niñez. Y estos temas deberían ser materia importante en la formación de la niñez y la juventud. Para crear una cultura nueva, de igualdad real entre hombre y la mujer, de valoración entre las personas, de reconocimiento de los derechos humanos, porque esto tiene que ver con los derechos humanos. Pero también debe llevarnos a los partidos políticos a hacer una labor más activa de explicación de estos asuntos. De colocarnos en la agenda política más allá de las urgencias y las necesidades de la coyuntura. Más allá de las tareas de corto plazo, como las elecciones. Más allá de las luchas reivindicativas que son frecuentes. Creo que aquí nos falta trabajar más. Y también falta que la misma mujer juegue un papel más activo, más dinámico. No solamente en fechas como esta, en ocasiones como esta, sino como una tarea permanente, como una labor de pedagogía, como una labor que tenga que ver con la ética, en la relación entre las personas. Tenemos que trabajar de esta manera y hacer acentuar estos esfuerzos a escala nacional. Y en esta tarea, quienes estamos comprometidos con la transformación social, nos corresponde un lugar, de primer lugar, una responsabilidad mayor. Y quisiera terminar con esto, con el sentido y el concepto de responsabilidad. No basta entender la necesidad de superar este problema. De consecuencias graves, lo vemos en los medios de comunicación permanentemente, lo vemos en la vida cotidiana. Hay que entenderlo como una responsabilidad de luchar, de cambiar la mentalidad, de educar a la sociedad, y en ese proceso también nosotros mismos educarnos, adquirir mayor conciencia de esta situación y demostrar en los hechos cómo debe ser la relación entre las personas y la relación entre los hombres y mujeres sobre la base del respeto mutuo y de la igualdad de derechos. Yo le deseo éxito a las compañeras y hay que trabajar fuerte en esta tarea. Gracias. Gracias.